Sí, este año me ha tocado venir acá a aportar el granito de arena al equipo y esperarse de la mejor manera. ¿Qué tal el plantel que tiene Audaz Estián? Sí, hay buen plantel. Los muchachos están entregando el todo por el todo para sacar a este equipo adelante. Complementarse con Lucas, con Aguas, con Xingre, con cualquiera que te toque, con Ortega de pronto Estián. Claro, sí. Tarea de disposición del técnico y a disposición de mis compañeros con los que me toque jugar. Hacerlo de la mejor manera y sacar al equipo adelante. ¿Y buscar un título con este viejo y querido Audaz? Sí, ese es el objetivo de nosotros. Dejar el título acá en la provincia del Oro y buscar el zonalo que la gente anhela tener. ¿Prepararse ya para el mes de abril? Ya estamos muy cerca para el arranque de la segunda categoría. Sí, sabemos que se nos acerca el torneo y día a día preparándonos al 100% con los muchachos, entregando todo de todo para sacar a este equipo adelante. Un saludo para la hinchada Audaz y por supuesto para salseros en el deporte. Un saludo para la hinchada Audaz y un saludo para salseros en el deporte. Muchas gracias.